Nosotras las estrellas, nosotras las estrellas, nosotras, polvo, caminero, brillante, cantador. Nuestra hermana la tierra se ha vuelto la ciega entre las figuras luminosas del cielo. Un grito se ha vuelto entre los que cantan. Ella, la más llena de anhelo que comenzó su obra en polvo, formar ángeles. Ella, que la salvación en su secreto lleva como aguas que llevan oro. Derramada en la noche yace ella como vino en las callejuelas. Amarillas luces de azufre del mal saltan sobre su cuerpo. ¡Oh tierra, tierra, estrella de todas las estrellas! Por las huellas de la nostalgia atravesada que Dios mismo comenzó. No hay nadie sobre ti que recuerde tu juventud, nadie que se entregue como nadador a los mares de muerte. No ha madurado el anhelo de nadie para que se alce como la semilla voladora angélica de la flor del diente de león. Tierra, tierra, te has vuelto una ciega ante los ojos de hermanas de las Pléyades o ante la verificadora mirada de Libra. Manos de asesinos dieron a Israel un espejo en el que muriendo su morir viera. ¡Tierra, oh tierra, estrella de todas las estrellas! Una vez una constelación se llamará Espejo. ¡Entonces, oh ciega, volverás a ver!